¿Cómo lo voy a sufrir? ¿Quieres tú? ¿A quién tantos quiero? No llores, Cholita, ten más valor Estos momentos tan tristes son Solo minutos nos quedan ya Para retirarnos de este lugar Estos momentos tan tristes son No llores, Cholita, ten más valor No llores, Cholita, ten más valor Dile a tu mamita que ya te vas Dile a tu papito no volverás Lejos, muy lejitos, por fin te vas Con este borracho ladrón de amor Con este borracho ladrón de amor Lejos, muy lejitos, por fin te vas Con este borracho ladrón de amor Solo minutos nos quedan ya Para retirarnos de este lugar Estos momentos tan tristes son No llores, Cholita, ten más valor No llores, Cholita, ten más valor Dile a tu mamita que ya te vas Dile a tu papito no volverás Lejos, muy lejitos, por fin te vas Con este borracho ladrón de amor Con este borracho ladrón de amor Hola, Juan Capos Sigue triunfando, Chabulín Y su grupo, Los Shafiris Este es Jaime Moreira Para La Merced Villa Progreso Santana Pichanaki Satiscom Oxapampa Ya no llores, Cholita Si se marchó Si se marchó, si en un adiós Que se vaya, que se vaya Si se marchó, si en un adiós Que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay Todititos traicioneros Amores hay, cariños hay Todititos embusteros El agua va, ese lugar Solo sabe mis sufrimientos El papayal, ese lugar Solo sabe mis tormentos Llamó aquí Llamó aquí, llamó allá Sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá Porque nadie se aparece Para ti Mocito mío Tora Tora Si se marchó, si en un adiós Que se vaya, que se vaya Si se marchó, si en un adiós Que se vaya, que se vaya Música Amores hay, cariños hay Todititos traicioneros Amores hay, cariños hay Todititos embusteros Música El agua va, ese lugar Solo sabe mis sufrimientos Música El naranja, ese lugar Solo sabe mis tormentos Música Llamó aquí, llamó allá Sin que nadie me conteste Música Y para todo el Perú Jaime Moreira Chaplín Y los chapis Música Me llaman borrachito borrancho Me dicen borrachito borrancho No saben que me mata este dolor No saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor Yo solo quiero olvidar tu amor Música Allá van Música Vueltecita Chivita linda Me llaman borrachito borrachito borracho Me dicen borrachito borracho No saben que me mata este dolor No saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor Yo solo quiero olvidar tu amor Me llaman borrachito 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 borr Nunca tienes la piedra y escondas la mano Me llaman borrachito borracho, me dicen borrachito borracho No saben que me mata este dolor, no saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor, yo solo quiero olvidar tu amor Me llaman borrachito borracho, me dicen borrachito borracho No saben que me mata este dolor, no saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor, yo solo quiero olvidar tu amor Y nos vamos ya, oye Juan Campos, por tu culpa tomo mucho Oye Rosana, ahora sí Oye Juan Campos, ¿por qué tan triste? Si estamos de vuelta al barrio, la dupla de horta Ahí me morirá, los gritos y los chacos del perro ¡Besíbe! Quise rezar a Dios, a la iglesia yo fui Y en el altar mayor, a dos novios yo fui La misa termina, los novios ya se ven No quiero creerlo, no quiero creerlo No quiero creerlo, esa novia es mía Quise rezar a Dios, a la iglesia yo fui Y en el altar mayor, a dos novios yo fui La misa termina, los novios ya se ven No quiero creerlo, esa novia es mía Que me iba a imaginar, que me ibas a engañar Quise rezar a Dios, a la iglesia yo fui Y en el altar mayor, a dos novios yo fui La misa termina, los novios ya se ven No quiero creerlo, esa novia es mía Quise rezar a Dios, a la iglesia yo fui Y en el altar mayor, a dos novios yo fui La misa termina, los novios ya se ven No quiero creerlo, esa novia es mía 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 Contentos, vamos ya, mis Por las carreteras de nuestro querido Perú Adelante, siempre primeros Champlín y Jaime Moreira Chofercito carretero No quiero creerlo, llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo y no viene Me dicen que no me amas Me cuentan que no me quieres Ya no quiero yo la vida Si tu amor de mí se olvida Ven mi chorita Ven mi chorita Si estás solita Te necesito Ven mi amorcito Ven mi chorita Si estás solita Te necesito Ven mi amorcito Y la empresa Y la cuidando Juanma Aiza Así Distinto ¡Viste!